hay que estar seguro si si estás seguro de lo que estar seguro de lo que va a ser como hombre así cabal eso me gusta estás dispuesto a tragarse todo el chile en este chile vamos en sólo en este vamos a hacer una excepción porque no sabemos los ingredientes todavía solo pero primero 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 seleccionado ya vamos a dar chance a ustedes que se les tocó estos tres que no se lo traguen pero que si se junten bien toda la boca como el mcduck vaya y después lo escupe pero es que se le disuelve ahí se le disuelve julio lo va a tragar que lo pica que lo trago dale julio dale dale aguantala aguantalo dale 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 julio no pelees niña es que me tiró son de paz normal no pero es que también he hecho una gotita a un pepino que hizo el temprano sin picarlo primero el primero reto cumplido se lleva 20 dólares también julio hola si coco ya te pareces julio aló julio si va a manejar va a manejar como diablo ahorita después sube es como el una peca julio dígame que usted lleva el turbo activado ahí está bien ahí está bien hay que darle unos segundos vaya marlon está seguro lo que va a hacer vaya entonces sampe se lo puede y si pero si quiere tragarse los escuelos a suya ya que pasa julio dale dale vos meñalo meñagastele la boca el camión saliendo no no hasta que se vea hasta los cachetitos aquí en el cachete como hizo julio como hizo julio mojate toda la boca no poquito más poquito más nada con saliva mojátela toda lo que se vea ¿cara o no? los dientes ya tiene ah pues si ya bueno la cuchara no tienes que dar que se enfríe para echarle todo hija no no le botes el agüita porque es que si te queda no para que sepa remojadito para que todo este es polvo que es polvo se remoje con todo ay yo viendo lo que está haciendo la ay va a choco échale la mitad échale por lo menos no ha ido yo ni que diga yo ¿qué pasa marlon? ¿qué pasa? ¿qué pasa papa? ya lo votaste habla pues habla habla no papa habla él es de pocas palabras 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 estamos para adentro no para este Kevin no es nada si él ha comido McDoat si de todo que sea una princesa tal vez pues este bicho no lo traga no no lo traga porque porque está llorando no sé qué le pasa está se volvió de carro se volvió de carro una hora en adelante Marlon será de pocas palabras ahí está ahí está la niña está triste se volvió la niña 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 ya tenés 20 de ganado ya hablaste dale las gracias al don ahí por el premio ¿qué pasó Kevin? ¿qué pasó Choco? pica miren hasta ojos verdes pero pasándose miren es que ni ojos verdes tiene miren igual a Juan cuando siente el poder está poderoso es que duerme la lepa y eso se siente feo ajá como cualquier chino pero miren Julio tranquilo está aquí no está haciendo nada no está haciendo drama nada tranquilo no está sudando no está sudando pero Ricardo ¿qué piensa? ¿qué pasa Kevin? no es que esté renovado dice Julio dice Julio que antes se le pegó una mordida a la maruchan así me dijo así me dijo dicen que si el chile funcione es porque las orejas están calientes vaya entonces ahora tenemos esta rica pero muy rica maruchan picante a darles cuenta a todo lo que les gusta a los marichuanes que están comiendo maruchan con un poquito de chile hasta lo bien todo el juguito tiene que venirse encima prueba uno uno de prueba pero 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 yo que no me quería vaya todo el que quiera probar las maruchan viene a agarrar una hirita una heladita todo el que quiera no hombre está riquísima una a una si es que tiene que ser para el reto lo demás es que está rica el sabor como que quiere probar el aníbal yo me tope una entera no pero está si no pica yo me comí está rico solo que tiene un sabor bastante fuerte el consomé pero es que también eso le da el saborcito pero el consomé chino o algo así o sea son chino como el consomé que le echan al 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 chino la misma marca era entonces hagan la rueda por favor el círculo que vamos a ver quién va a ser el afortunado porque ese sí es el afortunado aparte de comérselo se va a ganar 20 dólares imagínense ustedes todo lo tiene que comer si todo 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 pues si no me gusta la maruchan pero por el resto lo voy a hacer claro 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 yo también yo también yo también yo me como a maruchan a la una a la dos y a las tres menciona mechuga saco 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 otra vez ¿cómo juez? ¿cómo juez? la tiene ella le cayó Alicia Alicia ella misma fue preparada para ella a mí se me hace que aquí hay un empate vaya a usted le tocó pero si usted lo quiere dar a su amiga a Bessy para que tenga la oportunidad de ganar vamos a comer toda toda sí porque ya gané una dale ella ella lo está pidiendo dale todo nos hicimos dale dale es un reto sí es que está rica el sabor mire yo hice yo varias veces he hecho yo en las reuniones pero todos se me corren usted cuando me sí yo he visto yo he visto dale 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 es que hay diferentes marcas sí está rica tiene sabor como comida china de verdad tiene permiso Aníbal por favor una mordillita Aníbal es que por sol vamos Bessy vamos Bessy sí es que está rico creo que tienen suerte una una que onda pero es que no me puede compartir la Bessy se fueron juntos pero es que no me puede compartir la Bessy no me puede compartir la Bessy ajá creeré fíjate es que no sé es porque todavía me arde la boca deja Nacho vaya Julio premio quien lo tiene vaya Julio ya está despachado se acaba de ganar la cantidad de 20 dólares gracias Aníbal gracias Aníbal me compartí un poquito 20 dólares para Alejandra de parte de Aníbal un fideo que sea gracias Aníbal 20 dólares para Choco y venía cobrado bicho ahora la princesa 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 gente siguen participando estos retos gracias gracias Aníbal no o no está bueno está bueno está bueno está bueno está bueno es como cuando hay otro mundo anda va habla princesa no me puede compartir la Bessy princesa Sofío y depende ahí depende no te creo que hasta allá se fue que está haciendo el mejor marlon aguantó pero qué sarcástico te viste con su gracia como que dice gracias por hacerme esto para venir de papá y qué va a ir a hacer allá pues y la que me agarraba las maruchanes y le voy a aplicar comerse unos dos pedacitos y bien rico de un bocadito ya comerse la toda ahí sí se siente demasiado porque como ando y ahí es como que me ha quedado más como dijo y en qué fuego a pie yo vi que en un corcel iba para arriba en un corcel en un corcel en una mira en cama ahorita volando iba me tiembla el cuerpo yo tiembla el cuerpo y por qué no dijiste vos es que ese hombre los brazos pura dinamita el pecho pura dinamita las piernas pura dinamita pero así la mechita la mechita